bueno compis del sol me han pedido que haga este vídeo para recopilar la historia de la banda de los antiguos componentes y bueno me llamo Raúl Esmerado Rondán yo ingresé en la banda del sol aproximadamente en septiembre de 1983 cuando la banda de las mercedes del tiro de líneas que algunos la habréis conocido otros no pues tuvo un poquillo un problema con la hermandad y entonces muchos de los chavales de la banda de las mercedes pues nos fuimos a la banda del sol en aquellos momentos porque la banda del sol bueno primero por cercanía porque éramos niños yo tendría 13 años cuando pasó aquello y también porque era una de las bandas que en aquel momento estaba empezando a descuntar en sevilla entonces por los chavales del barrio porque todos los que pertenecían allí nos fuimos a la banda del sol yo afortunadamente he sido de los músicos que me he vestido de los tres uniformes el beige me lo puse muy poco tiempo yo creo que me lo puse una vela mapa de santa cecilia de ese año después hicimos el uniforme verde y después de gala con los cascos de pluma que ya todos conocéis que ha ido evolucionando hasta los días de hoy en aquellos años pues la primera hermandad que sacamos fue el baratillo que fue en el año 82 cuando se sacó el baratillo que fue nuestra primera hermandad y después con el tiempo pues con los años pues sacamos baratillo borriquita candelaria santa genoveva jesús cautivo montensión la o así como otras hermandades de sevilla y provincia y de andalucía la banda tenía siempre una evolución muy hacia el futuro porque en su vez siempre ha sido innovadora aunque ha tenido sus altos y sus bajos con una banda que siempre ha estado subiendo y bajando se iba gente venía gente pero la verdad que una banda que ha sabido subsistir en toda esta historia desde que salieron surgieron o nacieron las bandas de cornetas y tambores anécdota importante el santo interromano en el 92 que acompañamos a la hermandad de la carretería que fue un momento también muy bonito para la banda y bueno y sobre todo para nuestra ciudad que fue el santo interromano que fue una efeméride que yo creo que todo el mundo recordaremos todos los que participamos o en aquella época pues asistieron a ese acto religioso no en la calle anécdota de la banda hay muchas desde que empezamos a grabar los primeros discos que éramos todos chavales que el primero se grabó en el año 85 en los primeras lágrimas de san pedro de la cual también tengo el orgullo de haber sido de los primeros que subimos arriba que fue en el año 86 que por ahí hay fotos de periódicos y hay que data o no que se ve que la prensa lo dato en aquella época y tuvimos la fortuna de subir seis compañeros que subimos la primera vez a la girada a tocar los gozos de la inmaculada y los gozos de las lágrimas san pedro perdón los gozos de la inmaculada en el posterior que también los hemos tocado muchísimos años y bueno los compañeros mil anécdotas en granada cuando fuimos al concurso de bandas nacional que fuimos a pagar a madrid que ganamos por cierto esos viajes en autobús esos cabreos de Eusebio porque éramos todos chavales y controlar tantísimos chavales fuera muy complicado hemos estado en Zamora también nos invitaron la asociación de cofadías de Zamora a dar un concierto allí en Zamora que también pudimos enseñar los sones de nuestra banda y de nuestros uniformes de gala en Zamora y maravilloso todo porque en la banda siempre hemos sido una familia siempre hemos todos salido juntos y nos hemos llevado magníficamente bien éramos muy poquitos porque empezamos siendo 25 componentes después ya la banda fue incrementando con los tiempos con las necesidades también de instrumentación pero siempre hemos sido una familia y siempre hemos sabido sacar adelante nuestra banda y llevarla a lo máximo que creo que que hay que hay que dar un legado y que estamos muy orgullosos de verlo todos los días bueno que muchos saludos muchos abrazos y que nos veamos pronto que nos vemos en el próximo video un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.